Continuamos en la mañana más informativa, como decimos nosotros, de la ciudad. Vamos a saludar a la concejal de Cambiemos, Carolina Peralta. Caro, buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día a vos y a todos los oyentes, todos los que te están siguiendo a través de Facebook, que son bastantes. Son unos cuantos, ¿no? Siempre veo que hay un montón porque yo también me engancho. Claro, un montón de gente. Eso es lo bueno, ¿no? Que la gente... Te sigue, porque está informado. A nosotros nos gusta porque es una forma de que se mantengan todos informados. Como digo siempre, lo que pasa a nivel nacional o internacional, hay canales que se encargan de eso. De lo local, la gente se tiene que informar por los medios locales. Pero viste que hoy en día, como todos estamos trabajando, muchos horarios diferentes, creo que hoy en día lo más fácil es seguir las noticias a través del Facebook, las páginas online. Creo que son pocos los que se pueden sentar a ver la tele. Sí, las redes sociales han ganado un lugar muy importante, ¿no? La verdad que sí. Obviamente, hay lugares que escuchan la radio y todo, pero bueno, para el que no tiene un momento de descanso y son ocho horas diarias de trabajo, lo mejor es verlo por el Facebook, por las redes. Claro, murió de la arruga último presidente radical, ¿no? Sí, el último presidente radical. La verdad, bueno, para algunos seguramente es algo insignificante, pero bueno, para los radicales es algo importante porque fue obviamente el último presidente radical. haya hecho las cosas bien o mal para algunos, creo que se merece el respeto como cualquier otra persona, pero bueno, sobre todo porque fue un presidente electo en democracia, que no es un hecho menor ni aislado. Así que, los que somos radicales lamentamos el fallecimiento del doctor Fernando de la Arruga y bueno, creo que se merece respeto, porque como siempre lo digo, más allá del cargo que uno cumpla como funcionario, como político, atrás de eso hay una persona, hay familia, hay amigos, y todos nos merecemos el respeto. Yo puedo pensar diferente ideológicamente, pero bueno, con la muerte no puede haber malas intenciones ni ser irrespetuoso. Creo que eso habla de uno como persona. Coincido totalmente. A mí me duele porque, primero porque es o fue una persona como cualquier otra, o sea, después fue presidente, primero fue persona, y ante la muerte uno no se puede burlar, o queda muy feo cuando alguien se burla, que uno ve en las redes sociales mucha burla hacia la muerte, en este caso, de un expresidente. Por eso yo digo, a ver, podrá haber fallado en algunas cosas como político, pero a la persona no se la puede juzgar por su trabajo. A ver, yo creo que no, hay un límite, y el límite que tenemos que tener es el respeto, y eso es parte también de terminar con la grieta, porque yo no me burlaría de nadie que tenga una enfermedad, ni de nadie que haya fallecido, que en paz descanse, así pensemos diferente. Yo tengo un límite y creo que todos tenemos que tener un límite. Aprender a separar lo ideológico, lo político y lo personal. Yo estuve mirando mucho las redes, todos, y a ver, muchas personas han puesto, habrá fallado como político y todo, pero que en paz descanse, y muchas personas están opinando como yo, como vos, y bueno, nada, es una manera de empezar a terminar con la famosa grieta, el respeto. Que es difícil, ¿no? Sí, claro que es difícil, pero no imposible. Creo que todo en la vida es difícil, pero bueno, nada tiene que ser imposible. Así que bueno, hay que dejar ciertas cosas de lado y aprender a respetarnos, básicamente. Hoy en día en política es difícil, pero bueno, hay que dejar de lado algunas cosas, y bueno, nada, dar el ejemplo. Fue el último presidente radical de la RUA. El radicalismo, hasta hace algunos años atrás, parecía que estaba agonizando, ¿no? Porque no tenía, o tenía representación en pocos lugares. Ahora, después de la alianza con Cambiemos, o sea, con el PRO, se forma Cambiemos y otros partidos, logró revitalizarse. ¿Vos crees que esto ayuda a que en algún momento, dentro de algunos años, el radicalismo pueda soñar con volver a tener un presidente? Como yo te dije, creo que me acuerdo en una ocasión te dije, el radicalismo siempre es de perfil bajo, pero nunca desapareció. O sea, tenemos todas las bases ideológicas, institucionales, como partido. Y te dije también en algún momento que con la alianza de Cambiemos, el radicalismo también se fortaleció y fortaleció lo que es esta alianza. Y sí, puede ser que aparezca algún líder con fuerza radical para ser presidente. De hecho, hay. Pero bueno, como radicales, creo que lo primordial es dejar de pensar en la ambición. Yo creo que todos los radicales hoy en día estamos pensando en ayudar al presidente Macri y a María Eugenia Vidal en provincia a que el país siga adelante. Yo creo que, si hago una comparación, a Macri le pasó lo mismo que a De la Rúa. Le dejaron una bomba a punto de estallar. Con la diferencia de que, bueno, por ahí De la Rúa no tuvo la fortaleza o un grupo que lo acompañe en esos momentos de transición. Bueno, pensemos que también la circunstancia mundial era otra. El Mercosur, que era nuestro socio, no estaba tan bien como hoy. Argentina no estaba tan bien visto ante los ojos del resto del mundo, cosa que hoy no sucede, pero si ponemos en la balanza, yo creo que a De la Rúa le pasó lo mismo que le pasó a Mauricio Macri. Simplemente que Mauricio tiene por ahí un poco más de carácter y la circunstancia del país y del mundo hace que las cosas no sean como en el 2001. Porque algunos en la calle dicen, estamos igual. No, no estamos igual que en el 2001. No se puede comparar. Yo en ese momento era chica, tenía 17 años y creo que todos nos acordamos de los saqueos. Pero, bueno, hubo cosas dentro de la política que también hicieron que a De la Rúa no les fuera fácil llevar adelante su mandato. Pero, bueno, también después de él vinieron gente que también fueron nefastos y tampoco ayudaron mucho a los argentinos. Así que, nada, creo que creo que en este momento no sirven las comparaciones y, bueno, hay que mirar hacia adelante y yo creo que sí que en algún momento va a aparecer algún líder fuerte del radicalismo. ¿Y en lo local? En lo local también puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? No te digo de acá un año o dos, pero puede ser, ¿por qué no? Siempre hay gente con ganas de participar, gente honesta, con buenos proyectos. Sobre todo nosotros los radicales nos consideramos por ser gente que no somos ambiciosos, somos de perfil bajo. Y yo creo que hoy en día lo que se necesita para la ciudad es gente honesta. Por eso los radicales estamos en la alianza con Cambiemos, acompañando a Javier Iguacel y lo vamos a seguir haciendo hasta que Javier lo necesite o hasta que la alianza lo requiera. Pensando en el pueblo, en la provincia y en la nación. Claro, vos sos concejal por dos años más. Sí. Por lo tanto, no participás directamente en esta campaña porque no sos candidata. No. Eso no significa que no colabores recorriendo, hablando con la gente, ¿no? Para nada. Yo salgo a la calle con Javier, con Fernanda, con todo el equipo acompañando. Para lo que me necesiten, saben que estoy, para fiscalizar mesas, para acompañar en lo que sea logística, lo que sean, saben que yo estoy dispuesta porque, bueno, es parte del trabajo de uno. No es que ya está, yo ya entré y me quedo quieta. No, el trabajo continúa para los que vienen y acompañar a Javier y a todo el equipo. ¿Lo recibe bien la gente en la casa? En las reuniones, sé que están haciendo un montón de reuniones, ¿no? Sí. Más de cien llevan. Sí, no damos abasto. La verdad que, es más, la otra vez en el Facebook, en un momento, no podía terminar de contestar los mensajes de gente que realmente nos esperaba. Bueno, yo, por cuestiones personales, este fin de semana no estuve, que había quedado en ir con Javier y con Fernanda a la casa de algunos vecinos, pero obviamente fueron ellos. Y, bueno, mientras estaba tratando de descansar unos días, la gente me seguía mandando mensajes. Y, bueno, pido perdón a los que no contesté porque en un momento me quedé sin señal, sin teléfono. Así que, pero no, bien. Gracias a Dios la gente nos apoya, nos recibe bien. Y, bueno, eso es un aliento para todo el equipo. Significa que estamos haciendo bien las cosas. Cuando Javier presentó el tema de los terrenos, ahí sí hubo masividad de mensajes, ¿no? Sí. A mí me mandaban mensajes. No dábamos abasto por eso, sí, sí. En ese momento, la verdad, es algo que la gente le hace falta, terrenos, la posibilidad de cumplir su sueño. Y, bueno, Javier y todo el equipo lo vamos a lograr si, obviamente, somos gobierno. Quiero aclarar eso porque hubo gente que ya nos estaba preguntando dónde nos anotamos y cómo es. No nos vamos a ilusionar antes de tiempo decir, sí, ya abrimos una ficha con inscripciones. No. Bueno, se va a tomar notas, se va a realizar, no sé, un sorteo todo transparente, llegado el momento de, bueno, cuando Javier sea intendente. Porque, vale decir y aclarar a la gente que por ahí lo desconoce, esto se lleva a cabo en caso que cambiemos, gane el municipio. Porque los terrenos hay que comprarlos, no es que están comprados, ¿no? No, no, los terrenos se comprarían, o sea, ya está todo planificado, es un proyecto que armó Javier. Y, bueno, sí, cuando él llegue al municipio, lo primero que, uno de los primeros proyectos a realizar va a ser ese. Que cada uno pueda tener la posibilidad de tener su terreno, poder empezar a edificar como puedan, de a poco. Pero, bueno, que puedan acceder a su propia vivienda, que hace tiempo no hay en Cerni. Son 300 lotes, ¿no, Caro? Distribuidos, según dijo Javier acá, en distintos lugares, ¿no? Que son los 300 juntos. Sí, sí, todos juntos, no. Pero, bueno, nada, eso también hace que la gente confíe en nosotros, porque hay proyectos de vivienda, hay proyectos de mejoras de las calles, que es, o sea, que la verdad, hace tiempo que Sarmiento no tiene mejoras importantes. O sea, podrá haber alguna mejora, pero temporaria. A largo plazo no se están viendo muchas mejoras. ¿Vos crees que los años que estuvo Javier Iguazel en el gobierno nacional, obviamente, me imagino, su celular con mil contactos, van a servir en caso que Javier se haya... Sí, obvio, obvio que sí. Javier tiene el apoyo de Nación, de provincia, obvio que va a ser mejor, y va a haber más proyectos todavía, más cosas a realizar. El tema de la vivienda es fundamental, Carolina, la gente, vos lo sabes mejor que yo. Yo lo sé, yo alquilo también, y a diario hablo con los vecinos, todos, y yo siempre dije, acá en Sarmiento hace falta viviendas, y hace años, desde que llegó Granja Tres Arroyos, Sarmiento creció mucho, faltan viviendas, bueno, o sea, ya no somos la pequeña ciudad que fuimos antes. No, no, claro que no. Creo que está a la vista de todos. El tránsito, ya pasar por Alén es imposible. Bueno, y Javier es un hombre con visión, y con muchos proyectos, que tiene ganas de llevar a cabo. Y creo que este es el momento, y sé que la gente nos va a acompañar, y bueno. ¿Manejan alguna encuesta, Caro? No, la única encuesta que tenemos es en la calle, mano a mano con los vecinos, pero no, no, encuestas no. Y como te dije en la elección del 2017, yo creo que la única encuesta validera es la de las urnas. Esa es la mejor encuesta. Así que habrá que esperar, pero nosotros tenemos mucha fe, y obvio, tenemos ganas de llegar a ser gobierno, para cumplir todos los proyectos que tenemos planificados. ¿A nivel nacional y provincial, cómo lo ves? Mirá, a nivel nacional y provincial hay encuestas. Y obvio, yo sigo las encuestas, pero hay momentos que dan que Macri va a ganar, hay momentos que no, pero la última encuesta que vi, que fue el jueves, da que Macri vuelve a ser reelecto como presidente. Y obviamente María Eugenia Vidal en provincia. Yo creo que demostró con su trabajo que es una persona que tiene que volver a seguir en provincia. Que no hay muchas opciones. Yo te digo en lo personal, por las encuestas que yo veo, y a ver, las ganas que yo tengo de que sigan ellos. Yo creo que sí, que vuelve a repetirse la fórmula. ¿Vendrá la gobernadora, ya vino hace poco, pero volverá, o alguna autoridad importante a Sarmiento para apoyar a la lista local? Sí, cómo no. No sé si ahora, pero bueno, pensemos que estamos todos en campaña y es muy difícil... Claro, ellos también están en campaña. ...combinar, pero sí, sí, el apoyo lo tenemos. Y bueno, si vienen o no, todavía no sabemos. Pero sí, sí, cómo no lo van a venir a apoyar a Javier y al equipo. No es un candidato más a precandidato de intendente. O sea, fue ministro de Energía, estuvo en vialidad. Así que no sabemos, por ahí puede venir alguien. Por ahí, sorpresa, viene alguna autoridad importante. Sí, sí, seguramente. Claro, las reuniones son permanentes, ¿no? Con la casa de los vecinos y eso... Todos los días, todos los días hay reuniones. Y a veces se terminan a la noche las reuniones. Empezamos desde el mediodía. Porque bueno, a ver, cada uno tiene su trabajo, su profesión. Por ejemplo, Fernanda está en el consejo de la mañana. Algún día tiene que viajar. Pero todos los días, de lunes a lunes, porque este fin de semana, ellos estuvieron haciendo visitas, encuentros con los vecinos. Así que no hay descanso. Sí, sí, el lunes habíamos convenido con Fernanda que iban a venir y me mandó un mensaje con cinco o seis reuniones de ese mismo día. Sí, sí, sí. O sea, cinco o seis el mismo día. Sí, 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 ya te digo, empiezan desde la una y se termina tarde. No, no, no. No hay horario. Claro, porque también... Cuando se termina de coordinar las visitas con los vecinos, ahí termina el día. Pero bueno, mientras más visitas se pueda hacer y cumplir con todos los vecinos que nos llaman y quieren charlar con nosotros, bienvenido sea. Claro, la última. ¿Por qué crees vos que la gente en agosto, entre las opciones que tienen en el orden local, tienen que elegirla a ustedes? Porque ¿cuál es la diferencia entre la lista de ustedes y las otras? Bueno, creo que está claro, está a la vista, que somos una lista homogénea, que hay personas con experiencia, personas nuevas, somos todos personas de bien. No digo que en otras listas no haya personas de bien, pero bueno, lo que la gente nos dice en la calle, que están contentos, que hay gente que se les permita participar, que no tengan de hecho una profesión, simplemente vecinos, o sea, vecinos con ganas de trabajar, con proyectos. Y bueno, y sobre todo, a ver, Javier tiene, te lo vuelvo a repetir, muchos proyectos y es un hombre muy inteligente, con mucha visión, que es lo que le hace falta a Sarmiento. Una persona con visión y con ganas de trabajar y de ver la ciudad bien, como hace muchos años que no se ve. Yo siempre lo he dicho, me acuerdo que en una entrevista te contaba que me encontré una vecina que me dijo, veo a Sarmiento como un pueblo fantasma que se reían y después veo en una publicación... Te sacaron de contexto. Sí, 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 me sacaron de contexto, pero está bien, es lo que pasa en política. Después veo que una persona de Sarmiento te dice a vos en Facebook, no hay nada para ser en Capitán Sarmiento, realmente somos un pueblo fantasma o algo así. Y no digo pueblo fantasma yo, me lo dijo una persona que hace 20 años que viene a la ciudad, al camping y después del verano que hay, después del camping. Y la verdad a mí me entristece, o me entristece ver las calles abandonadas, que eso sí, se parece a una ciudad abandonada. Así que bueno, nada, nosotros queremos recuperar la imagen de Sarmiento y que todos los que vengan a visitarnos digan, qué bueno, Sarmiento se está recuperando de a poco, y que haya opciones, que la gente de la zona quiera volver a venir a Sarmiento, como hace unos años. Ya te digo, jóvenes, familias, que tengan opciones para venir a visitarnos y que mismo la gente de nuestra ciudad tenga cosas para hacer. Y no solamente, bueno, cosas para hacer, actividades, sino que tengan lo que se merecen. Calles en condiciones, más vivienda, mejor tránsito, y bueno, por eso somos la opción. Y yo sé que Javier junto al equipo lo vamos a lograr porque tenemos puesto una meta que es esa, cambiar Sarmiento y volver a recuperar la ciudad que tuvimos. Muchas gracias, Caro. No, por favor, Juan Carlos. Gracias por tu visita. La primera que hacemos solos, me parece, ¿no? Sí, la primera mano a mano. Sí. Que no va a ser la última, seguro. No, no, seguro que no. Cuando quieras, sabés que estoy a disposición. Por ahí tardo en contestar o venir. Bueno, estos días fue complicado. Pido disculpas si algún radical se ofendió porque no mandamos un comunicado a tiempo. Pero bueno, el presidente Hugo Russell también tuvo un problema personal. Que falleció su padre. Así que bueno. Y yo me había ido y estaba incomunicada. Y bueno, cuando mandé el mensaje fue un poco tarde. Pero bueno, obviamente nosotros como radical siempre estamos. Como radicales, como cualquier persona a predisposición de cualquiera que nos necesite. Quería aclarar eso. Que fue por ahí dijeron como los radicales no dijeron nada. Pero tarde, pero lo dijimos. Tarde, tarde. Mandamos el mensaje tarde tal vez. Pero bueno, no quiere decir que no hayamos sentido la muerte del ex presidente de la RUA. Ni, obviamente que no fue un hecho menor. Pero bueno, hay tres días de duelo declarado. Y bueno, aclaro también porque había personas que decían ¿Cómo puede ser que las banderas no estén a media asta? Porque justo coincidió con el 9 de julio. Pero hoy sí las banderas están a media asta. Como corresponde. Como corresponde. Como se lo merece alguien que ocupó la presidencia. Nada más y nada menos. Claro, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos, y a todos. Bueno, nosotros continuamos en nuestra mañana.